El metacarpo está formado por un número variable, según la especie, de huesos largos que se enumeran desde el lado radial al cubital. En los perisodáctilos como el caballo, faltan el primero y el quinto, mientras que el segundo y el cuarto están muy reducidos. De esta manera, queda el tercer metacarfiano como hueso principal, articulando con el único dedo que tienen estos animales. En los artiodáctilos, rumiantes y suidos, los metacarpianos 3 y 4 son los principales, el resto sufre reducciones o desaparecen. En los caballos existen pues tres metacarpianos en cada extremidad torácica. De ellos, el tercero está muy desarrollado, es un hueso muy resistente y lleva aparejado un dedo. El segundo y cuarto metacarpianos son muy reducidos y no llegan hasta la parte distal de la región. En el tercer metacarpiano se pueden distinguir un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo es de sección más o menos oval, lo que lo diferencia de los metatarsianos de la extremidad pelviana, que son de sección más redondeada. Tiene gran cantidad de sustancia compacta, lo que le confiere gran robustez. La cara dorsal del cuerpo es lisa y convexa. La superficie palmar, sin embargo, es más recta y junto con los pequeños metacarpianos, forma un surco por el que discurre el músculo interóseo o ligamento suspensor del menudillo. La base o extremidad proximal tiene una superficie articular que se adapta a los huesos de la fila distal del carpo. La parte mayor corresponde al tercer carpal, aunque también existen unas pequeñas carillas en los lados para articular con el segundo y con el cuarto carpal. Hacia el lado medial de la superficie dorsal está la tuberosidad del hueso metacarpiano 3, que sirve de punto de inserción al músculo extensor radial del carpo. La extremidad distal o cabeza presenta una superficie articular para la falange proximal y para los huesos esamoideos proximales. Tiene forma de tróclea dividida en dos cóndilos por la presencia de un relieve sagital. El segundo y cuarto metacarpiano se están situados a cada lado de la superficie palmar del tercero y en ello se distinguen un cuerpo y dos extremidades. En el caso del segundo metacarpiano presenta dos carillas para articular con el segundo y el tercer carpal. Por el contrario, el cuarto metacarpiano suele presentar una única carilla que sirve para articular con el cuarto carpal. El cuerpo de los pequeños metacarpianos es largo y afilado hacia la extremidad distal, que consiste en un pequeño nódulo situado aproximadamente a los dos tercios o tres cuartos de la longitud de esta región. En cada extremidad los equidos constan además de dos huesos esamoideos proximales que se sitúan en la cara palmar de la extremidad en relación con el extremo distal del tercer metacarpiano y con el extremo proximal de la primera falange. Cada hueso esamoideo tiene la forma de una pirámide con base distal y vértice proximal. Su cara articular se adapta a la correspondiente del tercer metacarpiano y en su cara flexora de situación palmar y forma oblicua se refleja el tendón del flexor digital profundo. Existe una tercera cara de forma cóncava para la fijación del músculo interoseo. Los rumiantes tienen tres metacarpianos pero su tamaño relativo es muy diferente al de los equidos. Los bóvidos presentan los metacarpianos tercero, cuarto y quinto, aunque el quinto es rudimentario. Los pequeños rumiantes tienen los metacarpianos segundo, tercero y cuarto, siendo el segundo el rudimentario. Tanto en pequeños como en grandes rumiantes, los metacarpianos tercero y cuarto están fusionados formando un solo hueso que mantiene la evidencia de su origen compuesto por la presencia de los surcos longitudinales dorsal y palmar y por la existencia de dos trócleas distales, una para cada falange proximal de cada uno de los dos dedos que tienen estos animales. Este metacarpiano grande tiene una superficie articular para el carpo con dos caras. La medial es más grande que la lateral. El cuerpo del hueso es más corto, más ancho y más plano que en el caballo. La extremidad distal o cabeza está dividida en dos partes por la incisura intertroclear. Cada parte está formada por una tróclea de forma similar, pero mucho más pequeña que la del caballo. Cada una de estas trócleas articula con la primera falange y los huesos esamoideos proximales del dedo correspondiente. Los rumiantes tienen en cada mano cuatro esamoideos proximales, dos para cada dedo. Son mucho más pequeños que en el caballo. Cada par de huesos articulan entre sí con la extremidad distal del tercero o cuarto metacarpiano y con la falange proximal.